de las partes. Muy bien, y para hacer un mayor detalle y análisis de esta información, ya a las 7.32 de la mañana estamos acompañados de lo anunciado con la congresista Nathalie Condori, ella es parlamentaria y presidenta del Grupo de Trabajo de Seguimiento de este tema en nuestro Congreso. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días. En principio, y rápidamente, ¿hay algunas suspicacias que se han levantado y se escuchan y se han ventilado en otros medios de comunicación en relación al retraso o postergación de la fecha de la presentación de este fallo? Claro, ahí hay varias cosas que aclarar. Por ejemplo, la Corte no notifica que no va a emitir un fallo, oficialmente. La Corte lo que ha hecho es, a través de sus secretarías, informar a nuestros agentes que esto aún no se va a dar porque la Corte, como ya lo sabíamos, va a entrar en una etapa de receso. Y esto hasta el mes de septiembre. Y eso no implica que en el mes de septiembre se pueda dar el fallo. Hay que esperar con calma, hay que esperar con mucha prudencia, porque a partir de septiembre la Corte empieza a operar, pero también tengamos en cuenta que tiene una gran carga procesal. Y cualquier fecha, a partir de septiembre, la Corte puede estar emitiendo la sentencia. Ahora, le digo esto con esta porque se ha deslizado por algunos medios de comunicación el hecho de que este aplazamiento en la entrega o en la escucha de esta sentencia final se debería que se buscaría, vamos a decirlo así, beneficiar a Chile. Sí, precisamente hay que aclarar muchísimas especulaciones que se vienen dando. La Corte incluso a través de su equipo ya debe haber trabajado el borrador de la sentencia. Ninguna variable exógena, sea en Perú o en Chile, puede influir en la sentencia. Esto es totalmente independiente. La Corte actúa de manera independiente, profesional, y esperamos, sí, nosotros con mucha confianza que sea favorable Perú, pero no prestemos especulaciones. Sabemos que esto se va a intensificar más porque tengamos en cuenta que en Chile se viene un periodo vacacional y sobre todo elecciones presidenciales. Esperamos, y este tiempo de espera que nos dan, sí hay que aprovecharlo en hacer intensificar la cruzada informativa a través de los medios de comunicación y nosotros como parlamentarios también lo haremos. Congresista Condori, es decir, no es que la Corte de la Haya haya dicho que en septiembre va a emitir el fallo. Lo que están diciendo es que en septiembre regresan a cumplir sus funciones y a partir de allí verán la posibilidad de emitir el fallo. ¿Es correcto? Así es. Es impredecible. La Corte lo que sí hace y de manera oficial notifica con cuatro días o ciertos días de prudencia de manera oficial a ambos países indicándoles la fecha de la emisión de la sentencia. Pero no ha dicho que en septiembre se emite la sentencia. Es a partir de septiembre que puede ser posible que la Corte considere. Ahora, ¿la Corte de la Haya tendrá en consideración la posibilidad o podríamos decir la polarización que podría quedarse en Chile como consecuencia de estas elecciones que se van a llevar a cabo en este país? No. ¿Eso no tiene nada que ver? Es probable que suceda dentro de los países o dentro de la política interna de ambos países no influyen las decisiones de la Corte. La Corte actúa de manera independiente y por eso quizás se ha tomado este tiempo, ¿no? Lo que sí, como peruanos, tenemos que seguir informándonos sobre el proceso, sobre nuestra demanda que es justa, informándonos sobre su contenido y los antecedentes históricos que originaron llevarnos a la Corte para poder tener una unidad fortalecida, una unidad verdadera en nuestro país. Y por lo pronto nosotros, los peruanos, así como los chilenos, ya hemos venido trabajando en una agenda común, social, que busque afianzar estos lazos porque al final de lo que se trata ahora es escuchar ese punto final de esta diferencia de tantos años que de alguna manera nos mantenía, no vamos a decirlo, enfrentados, pero si no, distanciados. Así es. Y este tiempo podemos aprovecharlo de esa forma. Yo te comento, por ejemplo, que en Tagna hay una reunión, en Tagna y Arica hay una reunión de pequeños y microempresarios que está haciendo esto apoyado por la Cámara de Comercio de Tagna, a quien saludamos, y también por gremios empresariales de Chile. Esto en un ámbito, pero también en el ámbito deportivo, porque sabemos que el deporte une. Une, o desune también. Y próximamente, los primeros días de agosto, se estará llevando a cabo la Copa de la Paz. Y esto con equipos tagneños y de Arica, y pensamos esto a darlo a conocer a nivel nacional, porque ese es el sentimiento de nuestros pueblos de frontera. Buenísimo. Congresista, y también solamente para añadir en este tema que usted hace incidencia, ya incluso escuchábamos al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias señalar de que incluso este acatamiento del fallo de la AYA va a permitir impulsar mucho más el comercio y las inversiones entre ambos países, tomando en cuenta la cantidad de dinero que se mueve. Así es. Y lo que sí es todo este tiempo también debemos aprovecharlo en eso, en hacer el análisis de nuestras inversiones en Chile, como de las inversiones chilenas en Perú, pero sobre todo exigiendo reciprocidad y respeto en el trato. Bien. Bueno, congresista, le agradecemos mucho su participación esta mañana. Y por habernos dado algunas, digamos, claridad respecto de la información que hay que dar a conocer, porque no es que se haya postergado, como en algún momento se está diciendo, se postergó de julio a septiembre. No, en ningún momento ha habido postergación. Lo que sí es que la Corte, por su carga procesal, entre en una etapa de receso y este tiempo, hasta septiembre reinicia sus labores, pero no significa que en septiembre vaya a emitirse la sentencia. ¿Podría ser en octubre, en noviembre, inclusive? Podría ser la fecha que la Corte considera. Ahí ninguno de los dos países influye ni decide la fecha en la que se emite la sentencia. Por lo pronto continúan los trabajos en ambas naciones para establecer y aún más estrechar estos lazos. Muchas gracias. Así es. Como decís, ahora sí, nosotros hacemos una pausa.